Yo estoy muy feliz, tanto que voy a llorar. ¡Se bienvenido al programa de socios de YouTube! Señor YouTube, no siento las piernas. ¡El Tona! Tengo tantas cosas por hacer que no voy a hacer ninguna. Nomás me voy a tragar estos deliciosos y nutritivos taquis morados. Tiene una nueva notificación de YouTube. ¡Oh, caracoles! Espero y sea la respuesta de PewDiePie de que vivamos juntos. Jejeje, saludos a la banda. Hola, buenas tardes otra vez, señor YouTube. ¡Hola, joven creador! ¡Te tenemos buenas noticias! ¿Me iré de Latinoamérica? Tampoco tan buenas noticias, no manches. ¡Hemos habilitado la monetización de su canal de YouTube! ¡Qué buena broma! ¡No es broma, joven creador! Ya, dime la buena noticia. ¿Ya me van a dar mi iPhone 12 que me gané en esa página donde las personas eran pobres y no tenían para comprar ropa donde me pidieron el número de mi tarjeta con fecha de expiración y los tres números de atrás? ¡Valiendo madre, joven creador! ¡Ya me cargó el chal, Eda! ¡La buena noticia es que ya tiene monetización, joven creador! ¡No juegues conmigo, señor YouTube! ¡Es verdad! ¡Esto es un sueño, señor YouTube! ¡Ahora podrás ganar el 55% del dinero que generan tus videos! ¡Señor YouTube! Yo estoy muy feliz, tanto que voy a llorar. ¡Se bienvenido al programa de socios de YouTube! ¡Señor YouTube! ¡No siento las piernas! Y como acabas de crear varios videos virales, ¡ahí te va un chingo de dinero! ¡Señor YouTube no diga groserías porque ya tengo monetización! ¡Es que sí es un chingo! ¡Aaah! Y ese fue el momento donde me di cuenta que la perseverancia de hacer los videos sin ningún tipo de remuneración durante tanto tiempo, por fin hacían florecer sus frutos. En ese momento conocí el sentimiento que sería el encargado de guiar firmemente mis pasos para cumplir todos mis sueños. Y era hermoso. ¡Señor YouTube! ¿Se puede saber por qué me dejó un año sin monetización y de repente ya no? ¡No! Ah bueno. Señor YouTube, hace varios meses que llegué a los 100.000 suscriptores. ¡Qué bueno, joven creador! ¿Me va a dar la placa sí o no? ¡Ah, sí cierto! ¡Se me había olvidado! ¡Toma! ¡Felicidades! Esto es un logro que solamente es logrado por muy pocos. Y no le digo eso a cualquiera. Está bien. Vaya preparando la del millón. ¡Adiós, joven creador! ¡Gané muchos dineros! ¡Órale, qué fuerte! ¡Fua chaval la que estoy liando, parda! ¿Quién es? Buenas tardes, soy Hacienda. ¿Quién? Escuché que recientemente generaste un ingreso. No sé de qué me habla. Vengo por lo que me corresponde. Ya les dije que no hay Halloween. ¡Qué bonitas cosas has adquirido! ¡Ah, canijo! ¿Cómo entro aquí? Oh, querido contribuyente. Soy el sistema. Estoy en todos lados. Veo que tienes un poco de dinero por ahí. Si no te molesta, voy a tomar lo que me corresponde. ¡Ey no, mis dineros! Debes contribuir voluntariamente. Pues no quiero. Es tu obligación dar tu tributo voluntariamente. O te meto a la cárcel. ¡Eso no es voluntario! ¡Me está haciendo pagar de a huevo! Bueno, supongo que al menos mi dinero será invertido en mejorar la infraestructura del país, ¿no? Oh, qué trivial eres, pobre contribuyente. Tome, diputada. Cómprese otro bolso de varios millones de pesos. Tenemos que subir las impuestas. Oh, miren lo que le han hecho a mis dineros. ¡Tona! Yo descubrí que destruir el capitalismo no es la solución. Logré derrocar al sistema capitalista en mi dimensión. ¡Y valió madres todo, Tona! Debiste verlo. El peje se salió de control y comenzó a actuar de manera irracional. ¡Estamos hablando del peje, Tona! Y el gato. Oh, pobre gato. En paz descanse. Pero se me ocurrió una idea. Nos uniremos al sistema. Nos haremos capitalistas, Tona. Trabajaremos para esos cerdos burócratas. Y luego destruiremos el sistema por adentro, Tona. Tendremos que hacerlo por la memoria de gato, Tona. Hay que derribar el sistema, Tona. Tenemos que hacerlo. Es tu obligación fiscal. Oh, caracoles. No, pues. Está muy chale la situación con eso de los dineros. En una parte sí hay, pero en otra parte no es para mí. Todo va para el gobierno que quien soy... No, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿Qué, qué, 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 qué? No. No hacen nada. Y aparte, no. Mi pinche dinero se va para allá en sus pinches lujos y viajes porque no veo calles nuevas. Pero pues está muy chale la pinche situación. Yo vamos a destruir el sistema por dentro. Sí. Ya te lo sabes, güey. Si te gustó el video, compártelo. Y si tienes lavadora, ahí la vemos. ¡Ay! Fin.